Pues antes andaba sola, salía y ahora ya no puedo contestar ni las llamadas del teléfono y ya no puedo... Vives escondida. ¿Os protege alguien? No. ¿No? Cuando vosotros vivís habitualmente en México, ¿cuándo estás allí puedes salir de casa tranquilamente? No. ¿Notas que te vigilan? Pues que casi nunca ya no salgo, no salgo sola. No, pues no puedo ir a la tienda. Cuando denunciáis, ¿cuál es la respuesta que se os da? Ninguna. ¿Habéis optado por la denuncia internacional? Sí. A ver si algo se mueve. Ajá. ¿Estáis en la asociación? ¿Estáis en contacto con otras víctimas de Ciudad Juárez? No. Os encontráis muy solas, ¿no? Gloria, ¿no hay ninguna organización de mujeres, alguna asociación internacional, alguien que os esté ayudando? Sí, es una comisionada federal del gobierno que se ha interesado en nuestro caso para estar pendiente, pero no nos hemos, lo que yo no entiendo, por qué no se hizo justicia si ya tenían a las personas detenidas. O sea, para mí no es ayuda. Perdóname un momentito, tengo que hacer una pequeña pausa y después vuelvo. Hay que decir que esto le ha pasado a una menor de edad. Es que eso también es muy importante. ¿Vosotros habéis encontrado la soledad, la no respuesta, la ley del silencio, hay personas a las que les pagan para que callen, hay otras personas que les amenazan para que no hablen? ¿Y creéis que va a ocurrir algo? Gloria. Sí, todo el mundo sabe lo que pasa ahí. Toda la gente de Juárez sabe. Lo que pasa es que muchas también no hablan, porque es lo que le digo. Se vive la gente con miedo. Mejor se calla, mejor nos callamos. Porque si denunciamos, es la misma. No hay ningún castigo para nadie. Al contrario, agarran a gente muy inocente, un chivo expiatorio a quien culpar de todo lo que le sucede a ciertas personas. Los castigan y los verdaderos culpables siempre están fuera siguiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Es el cuento de nunca acabar. Y antes, cuando las muertas de Juárez, cuando las muchachas asesinadas que han muerto, se reunían las madres y grupos y todo, hacían manifestaciones. Hace unos días le ocurrió a un menor de 13 años, se reunieron y todo. Nosotros estamos muy separados de todo eso, porque como ella vive, gracias a Dios ella vive, pues no sabemos de qué manera, si actuar o parar, seguir las denuncias. Pero en realidad la gente no es castigada, no. Lo que le hicieron a ella, esas gentes están libres. ¿Cuántas más van a pasar por lo mismo? Pues esperemos que ninguna más, porque es curioso que en todo el mundo se hable de esto y allí siga ocurriendo y no pase nada. Y hay un clamor en todos los países. Gracias, de verdad, María y Gloria, porque al final las cosas solo se empiezan a solucionar cuando se cuentan. El silencio no sirve para nada más que para que mueran o sigan muriendo chicas inocentes. Muchísimas gracias.